¡Hola! Vamos, vaya, pierdo la voz, a jugar un rato al first descendant este que ha salido esta semana y por lo que tengo entendido es parecido al Warframe y todo eso, lo he jugado ya un poco durante esta semana, he desbloqueado a la coneja esta literalmente que es la mascota del juego, por decirlo así. Y poco más, he completado como un par de mundos o las misiones de historia de un par de mundos, no he hecho mucho, pero no estoy jugando de nuevas nuevas. De nuevo, tengo entendido que el juego es bastante así estilo Warframe, jugué al Warframe cuando salió, originalmente, y eso es todo. Y también como el Destiny lo suelen comparar bastante, al Destiny no he jugado. Pero bueno, el caso es que es eso, la gente lo define Warframe con culos y ya desbloquea a la coneja, así que ya puedo usarla para estar todo el rato poniendo a lo mejor ángulos bajos de cámara y cosas así, todo muy importante para la jugabilidad. Pero no, así he jugado un poquillo y no está mal, el juego es gratuito, es coreano, siempre puedes... ¿El juego? Es coreano, ¿verdad? Es Nexon los que lo hacen. Son coreanos, me parece, siempre puedes contar en los coreanos para que hagan juegos de bullates. Igual que... ¿Cómo se llamaba? Scarlet Blade, el que salió hace poco que también hubo controversia así. ¡Ah, no! Están sexualizando al personaje ya, pero es lo que vende. Eso y aparentemente ponerte un oso de peluche en la espalda. Todo eso es un objeto, todo lo que hay en el juego de pago es cosmético, pero... Ok, lo del oso de peluche no lo entiendo. Ah, tenía una misión a medida que me estaban haciendo un arma o no sé qué, pero... Esto no es técnicamente un primer vistazo, pero un poco sí que es un primer vistazo porque no te creas que he profundizado nada en las mecánicas del juego. El juego me va tutorializando más o menos así lo que tengo que hacer y me decía que quisiera esto en la historia un arma y digo, pues vale. Lo que pasa es que tarda tiempo real en hacerse. Y hasta ahora no lo he podido hacer. Espero que no esté muy alto, luego veré porque el sonido de las armas está como un poquito alto, en mi opinión. Ahora... ¿De qué nivel es este arma? Porque tengo ya armas de nivel 20 y pico, me parece. He subido un poco a... Como hubo muchos problemas los primeros días aparentemente de... conexión y eso... A mí nada más que me afectó un día, pero bueno... ¡Nivel 1! Se pueden subir el nivel de las armas, pero no sé cómo se hace. Esto es lo que yo digo, no... Me queda súper claro cómo utilizar algunas de las mecánicas del juego. Por ahora, todas las armas... Esto ha sido lo que me lo he ido encontrando tirado por el suelo, vamos matando enemigos y esas cosas. Se les pueden equipar mejoras. Las mejoras se pueden mejorar y eso. Yo generalmente siempre lo digo de equipa, me lo he recomendado, ¿sabes? Y no me como mucho la cabeza. Pero no me he puesto a mejorar lo que vienen siendo las mejoras en sí mismo, pero es que eso cuesta dinero del juego. Y ahora mismo quería guardar el dinero para desbloquear más personajes que de nuevo también. Aquí es donde desbloqueas a los personajes también. Cuando desbloquea a la coneja esa, me lo dieron un poco por historia. Básicamente, los objetos que consigues, los consigues por historia, pero si yo quisiera a esta... Supongo que a partir de ahora simplemente va a costar más conseguir estos objetos. Pero aparte, cuestan 400.000 y algunos me parece que más. Entonces, como es muy caro, me estaba guardando los cuartos y luego ya sí eso. Por ahora no he tenido mucha dificultad con la historia, así que no... me he puesto a mejorar objetos ni nada de eso. Pero definitivamente hay una forma de mejorar ese arma. Y creo que es aquí. Transmisión de nivel. Este arma es supuestamente guay. Este arma no la voy a usar, por ejemplo. Necesito material. Es que hay un montón de materiales. Esto es lo que me... inquieta. Precision face exchanger. ¿Esto de aquí? ¿Lo puedo crear aquí? No he profundizado ya, como digo, en las mecánicas mucho, pero me gustaría usar ese arma. Materiales de mejora. Ok. Pero tarda 10 minutos, macho. Esto... Seguro... Cuesta dinero premium acelerar... Es un juego gratuito. Entonces tienen que meterle formas de que pagues como puedan. Pero esto es un poco exagerado, tío. Esto son técnicas de móvil. Hacer que craftear los objetos tarde tiempo y si quieres acelerarlo, paga dinero de verdad. Pues he pensado que no, pero seguro que habrá gente que pique. Casi seguro, vamos. Y bueno, todo lo estético es obviamente de pago. O sea, hay trajes por los personajes. No recuerdo dónde estaba. Customizar. Y todo esto es de pago. Creo que no hay nada que se pueda ganar y ya está. También hay un pase de temporada, obviamente. No puede ser de otra forma. 750 de dinero premium. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cuánto cuesta eso? Tienda. Bueno, pase de batalla. Obviamente. 750. Obviamente no puedes comprar 750 de una. 1000 de caliber DS. Son 20 pavos. Y no puedo comprar una cantidad menor. Podría comprar 500 más 250. Serían 15 euros. Para un traje. Son caros. Así que me parece que voy a ir de estándar en todo. Pero bueno. He hecho algo, creo. Ah, sí. He creado ese arma, pero tiene nivel 1. No lo pienso usar. Esto de aquí. Este texto se pasa automático. Habla demasiado rápido este robot. Nunca me he enterado de lo que dice. Y este tío es el que básicamente te da tutoriales. Le tienes que hacer esto. Tienes que hacer lo otro. Para que te explique un poco las mecánicas. Yo no lo estoy dando a saltar. Él solo salta el diálogo a esta velocidad. Si estoy jugando yo solo. A veces me entero un poco de lo que dice. Pero normalmente ni puto caso. Cuidado, no desmanteles el arma. O por algún motivo. Aunque el arma esa que hemos creado solamente es de rareza. El arma esa que me dijeron crear. Es de rareza naranja. Que usualmente es la mejor rareza. Pero en este caso no lo es. Hay una rareza mejor después de... Los colores no son los colores estándar. Color azul de base. Bueno, lo entiendo. Porque es un poco fondo gris estándar. Raro. Violeta. Que eso tendría que ser épico. Definitivo. Ultimate. Naranja barra amarillo. Vale. Pero el rojo. Como color definitivo. Es extraño. Yo hubiera metido el típico verde, azul, violeta, dorado. O naranja. Y ya está. Pero bueno. ¡Ea! Que más, que más, que más, que más. Tenía algo que hacer por historia. Pero no me acuerdo que me dijeron la última vez que tenía que hacer por historia. Y como me aclaro mucho en los menús a veces... Vea Vespers. ¡Ah, sí! Desbloqueé una zona nueva. Pero es que no quiero ir. Desbloqueé una zona nueva a la que no he ido. Ahora mostraré cómo es el juego en sí mismo. El juego... Está bien. Es entretenido. Pero... No sé yo... Entre pase de batalla y todo el rollo... ¿Cuánto cuesta el pase de batalla premium? Si va a ser un poco... Abusivo. ¿Ah? ¡Ah, me cago en! He crafteado... He crafteado esto cuando me lo daban en el pase de batalla. Gratis. ¡Qué putada! No es la primera vez que miro el pase de batalla, la verdad. Esto de Ironheart no sé lo que es. Pero gracias. Pero cuesta subir. Más o menos el pase de batalla. Te dan colorcillos. Esto es para customizar los trajes. Pero solamente puedes customizar los trajes de pago. Eso sí que lo miré. Las armas y todo eso se agradece. ¡Ah! Bueno, mira. Por lo menos te dan caliber. Ah, espérate un momento. ¿Cuánto cuesta? Si por lo menos es un pase de batalla. En el que te dan la divisa para comprar el pase de batalla. O sea, al final a lo mejor no es todo lo malo. Aunque sería un poco mejor si te dan un poco extra, claro. Pero, a ver, en principio estoy jugando esto, no sé lo que aguantaré. Jugando al jugo este. Jugué al... ¿Cuántos niveles tiene el pase este? Uf. O sea, parece que te dan bastante. Te dan 25 de caliber por cada 10 niveles, básicamente. Y hay 95 niveles. No es todo lo malo. Son 250 caliber DS aproximadamente. No estoy seguro. ¿Cuánto cuesta el premium? 500. Entonces, espérate. Entonces no merece la pena. ¿No recuperas la inversión? 50. Espérate. He dicho 250. No sé contar. Serían más, ¿no? A ver, espérate. 50. 100. 150. 200. 250. 250. 350, me parece. O 300 o 350 o por ahí. Aún así, no es suficiente. No recuperas la inversión. Pues, vaya. Siento que la monetización no está muy allá, pero ya. A lo mejor he perdido suficiente tiempo para que me den el arma esa. Ah, espérate. Si no me hace falta. Si me tenía dos cacharros de esos. A ver si puedo mejorar el nivel del arma. A ver si es buena. Pero pensaba que el arma esta que me iban a hacer craftear iba a ser un arma así súper guay y especial. Pero a lo mejor no es especial. Simplemente es más bonica y punto. Aunque sea, ya digo, naranja, técnicamente hay armas mejores. Pero esto es una mecánica interesante. Cualquier arma puedo darle el nivel de otro arma que no me interese. Siempre... Ahora, necesito este objeto. Pero por lo demás... Seis mil y pico de DPS... No te creas que está mucho más allá de otras armas que tengo, pero vale. De este nivel. Podría haber sacrificado varias armas a la vez. Me pregunto si puedo subir más. No creo, pero bueno, voy a probarla. ¿Qué tipo de arma es siquiera? Esto es submachine gun. Y esto es submachine gun también maravilloso. Y es ligeramente mejor al máximo. Espero que sea buena. Ahora. Esto es toda otra movida. Todas estas mejoras se pueden mejorar. Se pueden... No lo he hecho. Dámelo recomendado, gracias. Me canso de leer. Luego si eso... Por ahora nada más que tengo lo que he ido cogiendo por ahí aleatoriamente. No me he puesto a farmear nada específico ni nada. Pero siento que voy a tener que hacerlo. Voy al mundo ese nuevo. Y por lo menos hago algo de jugabilidad, por Dios. Ah mira, por lo menos eres bonico. El último mundo no estaba muy allá. Era muy pedregoso. ¿Y tú eres? No, gracias. Ah mira, este personaje... O sea... En cada mundo, por ahora he estado haciendo... En el primer mundo de compañero tenías a la coneja esta, que luego desbloqueas. En el mundo anterior tenía otra compañera. Ahora me parece que me van a dar la de veneno. No, creo que a la tiesta de veneno a lo mejor me gustaría desbloquearla. O bueno, cuéntame. No, no, no. No, no. el Ironheart. Tenemos que mirar bajo cada roca en Vespers. Freyna y yo fueron sentados aquí para buscar un grupo de Volgas, que han robado el Arche Serum de Jaber y algunos otros descendientes. Freyna, Sharon, incluso yo ya he tenido mi Arche Serum stolen de ellos por una vez. Las cosas se van a ver si nos dejamos más de eso. Estos malos. Ellos satisfacen sus deseos de tomar todo lo que los humanos tienen. Ellos tienen que cerrar. Si el Ironheart está en la tierra, entonces es sentido que estamos detectando el pulso en diversos lugares. No solo es 55% de la superficie de Vespers composada de Slickenside, pero esta zona tiene una distribución alta de rocas extrañas. Es también una de las zonas donde hay ruines de Ancestor en la superficie. Y la mayoría de los ruines de Ancestor se construyen de Slickenside. ¡Ajá! Muy interesante todo. Las características de Slickenside de Slickenside hacen que es más fácil para los pulsoes que pasan a través de él, lo que significa que hay una probabilidad de los pulsoes ser detectados simultáneamente en varias direcciones. No sé por qué estoy dejando esto, la verdad. No me he puesto atención nunca. Solamente es más corto. Pero ya me he comprometido. El juego tiene historia técnicamente, pero... Lo que mola es que tiene crossplay. Y es gratis y tal, pero bueno. El juego tiene historia, pero no he conseguido prestar atención. Básicamente... Antiguos. Los antiguos tenían tecnología cheta. Y hemos liberado una especie de inteligencia artificial o algo así. Y los malos son genéricos villanos espaciales medio robóticos o algo así. Yo qué sé. Tampoco... Y buscan la inteligencia artificial esta por motivos. Y nosotros la estamos ayudando por motivos también. Pero... No es nada del otro jueves. Es básicamente... No es Destiny básicamente la misma historia. Prácticamente literal. Pero bueno, sí. Ahora en el minimapa tengo que buscar estas misióncicas e irlas haciendo. Y eso. Lo único bueno... Lo bueno es que puedo hacer parkour bastante. Y este personaje, la verdad, aparte de Bullate, que siempre ayuda... Corre rápido. Y eso también es bueno. Sus habilidades son de movimiento. O sea, tienes que cargar con movimiento las habilidades. Tiene como dos barritas. La barra de ataque especial... Ups. Estoy haciendo habilidades sin querer, pero bueno. La barra de habilidades especial y luego... Carga eléctrica. Lo cargas en plan energía cinética o... O electricidad estática como cuando... Te restricas un globo por la cabeza. Y eso te ayuda a hacer las otras habilidades. Pero bueno, todas las misiones por defecto están en... Online. No sé si lo puedes poner en privado. Pero por ahora siempre he encontrado más o menos los mismos tipos de misiones. Ah, estos. Coger bombas y entregarlas. De hecho... He entrado con la misión casi terminada. ¡Buen trabajo equipo! He colaborado mucho. Ahora, ¿dónde está la siguiente? Pero sobre todo lo bueno que tiene esta... Eso sí, no tiene... No tiene nada de vida. O escudos más bien. Es como en el halo. Tienes escudos y tienes vida. Que son las barras que hay en medio de la pantalla. Tiene muy poquito escudo esta mujer. Ahora, iba a hacer esta misión. Pero es que... Justo cuando corté... El otro día antes de hacer el live stream y eso... Estaba a punto de subir de nivel. De maestría. Y la maestría... Si no la subo de nivel... No sigue subiendo. O sea, llego a la maestría de rango 5. Pero hasta que no hago la animación... En la base de mejorar esa maestría... No mejoro esa maestría. Entonces... Tengo que volver al billón. Es que lo dejé a punto de subir. Y no quiero desperdiciar la experiencia. Tontamente. Aunque como... Tuvieron que hacer mantenimiento de emergencia. Porque el típico primer día de juegos online... Se lió parda. Como siempre se lia parda. Dieron de compensación mejoras de experiencia y todo eso. O sea, que yo creo que subo más rápido. Pero bueno. No quiero desaprovechar esta experiencia. Así que voy a subir la maestría esa. Y ahora sí que hago las misiones y tal. Además, la animación es... Inquietante. La de subir la maestría. O sea, que siempre mola verla. El símbolo de maestría es una mano no por nada. Sino porque cada vez que... A ver, la simbología aquí no... Es tú que no me metas mano. Pero sí, para subir la maestría... La maestría... Te mete en mano. Ok. ¿Por qué son dos manos gigantes? No lo sé. Pero la animación es siempre la misma. El resto de veces la saltaré. Vale, ahora sí me puedo ir a hacer misiones. Vámonos. No se ha visto. Tenía una misión al lado del respawn y no la hice. Ahora, me parece... La gente está diciendo ya que ha jugado algo más al juego. Que parece que el farmeo es bastante intensivo. Hay que farmear bastante. Se supone que la misión está delante de mi narice. ¿Por qué no la veo? Normalmente me la muestran en la interfaz, pero ahí no. La estabilidad de hacer pulsos electromagnéticos a mi alrededor está chata. Cuanto más rápido te mueves, más rápido aparece. Entonces, si combinas las habilidades... No me hace falta disparar. No quita mal el arma. La bunie esta, la verdad es que está chetilla de hacer daño. Bueno, lo único que ya digo, sobrevivir se le da regular. Me gusta el arma eléctrica esta. Al final ha merecido la pena comprarla. Sin disparar. Claro, que tener un explosivo al lado también ayuda. ¿Quién me dispara? También tengo... La habilidad definitiva es la que me gasta todo el... Toda la carga. ¿Ves? Ya me han quitado el escudo. Es que tengo cero coma. Dios, la madre me parió. Luego también hay personajes que se dedican a tanquear, a curar y esas cosas, pero... Desbloquearlos... No es lo más sencillo del mundo. Como ya digo, hay que farmear bastantillo. Ahora, creo que su vida de las armas está un poquito alto, ¿eh? No me cuentes tu vida, quien sea. Dejarme... Bajar un poco el volumen... De los efectos, yo diría. Creo que están un poco altos, ¿eh? De base, o sea, cuando disparas... O sea, si estás jugando tú solo, pues vale, se siente así... Los disparos son intensos, pero... A lo mejor el animo, Dios, y aún así está muy alto. ¿Qué demonios? Creo que voy a bajar el volumen maestro. Ah... Estoy en medio de misión, luego lo hago. Pero para ser gratuito, la verdad es que el juego es entretenido, ¿eh? Por ahora, por lo menos al principio, ya digo. O sea, a lo mejor luego farmear... Falta mucho farmeo. Es gratis. Luego a lo mejor lo dejo de helado, pero... Es la novedad. Literalmente lo han sacado esta semana y no me han enterado. Si no me lo llegan a decir que salía esto, no me acordaba. Tú eres jefe. No le cubráis. Ni tan fácil. Vale. Darme... Un momento. Le voy a bajar... Un pelín el sonido. Es que los disparos y tal... Siento que rompen un poco. Ahora... Todas las armas que voy soltando, generalmente hasta que no termino un mundo no me gusta cambiarlo. Porque es que ya digo... Mira todas las cosas que tengo. No me he puesto ni a... Ni he parado... No me he puesto a pararme a leer ni siquiera... Qué hacen. Yo le digo... Automáticamente todo. Y ya está. Lo único que subí... Y ya digo sin mejorar ninguna de esas cosas. Eventualmente lo tendré que mejorar. Me están disparando. Pero... Nada más que mejore esto porque creo que me lo tutorializaban. ¿Qué respawn es aquí? Hay otro equipo haciendo una misión aquí. De hecho, por estar cerca... Por estar cerca... Por estar en el sitio donde ellos están realizando su misión, me ha unido a su misión. Sin preguntarme nada ni nada, ¿sabes? O sea... Si estás cerca de gente haciendo una misión, te meten... Creo que es la misma misión que ya he hecho yo antes, pero bueno. Más recompensas me llevo, pero... Honestamente una vez que he comenzado la misión no sé salir. Así que la termino y ya está. Pero no tenía que haberme quedado en ese sitio parado. Pero bueno, lo de por lo menos unirse a los grupos... No... No he tenido problemas de... Bueno, salvo... Hace un par de días me parece que los servidores petaron como era obvio que iba a ocurrir. No he tenido problemas de conexión y eso... Y unirme a los grupos es así, es completamente... Sin que te des cuenta. O sea que la conexión parece que va bien. Lo cual es sorprendente en los primeros días de estas cosas. Vale, no estoy yendo a donde hay que ir. Pero definitivamente esta misión no tenía ya por qué haberla hecho, pero... Matemos gente. Cosillas asesinas. Ahora, ojalá desbloquear a los personajes fuera más fácil. Me parece que... Tengo que farmear... En... 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 En mundos que todavía no tengo desbloqueados. Materiales. O sea que... Me parece que es... Esta... Esta te la dan super al principio. O sea, esta tipa... Aunque no es de los primeros que eliges gratis para cogerte. Prácticamente te la regalan nada más empezar el juego. Y está bien. Lo único, ya digo. El riesgo... De morirse. Vale. Esto es una cosa optativa. Pero ya que estoy con el grupo, ¿por qué no hacerlo? Hay que matar... Hay que romper estas cosas y matar a un jefe en un periodo de tiempo que lo pone arriba. Pero la mitad de estas cosas... Son un poco prueba y error, ¿no? Me queda muy claro a veces qué es lo que quiere que haga el juego. Cuando hago algún tipo de misión que no he visto... Es como, bueno, ¿y aquí qué tengo que hacer? Pero bueno, por ahora es entretenido. Ahora... Todos estos recursos que me están dando ahí debajo mío... ¿Para qué sirven? No tengo ni idea de lo que hace nada. Vale, ahora estoy libre. Vamos para allá. Vale. Ahora, ojalá... Esta es la única personaje que puede correr así. Ojalá todos los personajes pudieran moverse así por el mundo, porque a veces es de un punto a otro es cansino. Esto no es lo que tengo que hacer, pero bueno, da igual. El grupo con el que estaba antes están por ahí, pero ¿dónde están haciendo otra misión? Realmente... No sé si... Ah, no, esto es nuevo. Esta misión no la he hecho aún. No he hecho este tipo de misión nunca, pero... Parece obvio. Quédate en el círculo. Lo malo es que... Mi personaje es de moverse. No me estoy moviendo, robot. No es suficiente para cargar habilidades, quiero decir. Ni... Poder utilizarlas bien. Pero vale. Ahora vuelvo, robot. Espera. Imagino que tengo que defenderle también. Creo que los enemigos van a pegarle a él. Misión de... Proteger lo que me había pedido. Vosotros con el aro de electricidad no debería haber mucho problema. He visto. Lo malo de la electricidad es que me cargo todos los explosivos que haya cerca. Pero sí, si alguien ha jugado al... Destiny... Yo no lo he jugado, pero por lo que he visto es bastante parecido, la verdad. Me da la impresión. Jugué al Destiny 1 cuando salió... No. Cuando salió en beta o algo así. No me lo llegué a comprar. Y no estaba mal, pero no... No sé. No le vi el superencanto, aunque luego ha triunfado de la hostia. Esto como es gratis... Pues... Probándolo. Y de nuevo, jugué al Warframe... Bien, al principio del Warframe algo. Pero luego por lo visto ha cambiado muchísimo la historia. O sea... Ahí sí que me confundiría con todas las mecánicas que seguramente quedan ahí. Pero ahora por lo menos como es el principio del juego, aunque... Aún así, en cuanto a los menús, me ponen ahí varias cosas distintas y... Ah, mejor a esto, mejor a otro. Digo, no sé qué priorizar. Mira. No lo voy a hacer. No cuentes con ello. Pero mira, la gente se puede unir a mitad de las misiones, así en... En nada. O sea que es... Sin tiempo de carga ni historias. O sea, es muy... Au. Me han quitado todo el escudo, no sé cómo. Y bueno, por ahora es fácil. Luego a lo mejor intentaré hacer un jefe porque los jefes hay que farmearlos para que te den objetos. Es que... Hay tantos tipos de objetos, tantas divisas, por decirlo de alguna forma, para conseguir distintas cosas, conseguir mejoras. Mejorar a los... Personajes por un lado, luego las armas por el otro, luego... Un montón de cosas. Que es lo que me apabulla un poco. No sé qué está haciendo el robot. Este tipo de misión no lo ha hecho nunca, como ya digo. Por ahora la verdad es que las misiones se han repetido bastante, pero esta es nueva. Al fin y al cabo se resume en matar enemigos, pero... Solamente he hecho un tipo de misión que no hacía falta matar enemigos. Ya había que recolectar unas cápsulas. Por lo demás... Un poco parecido. Ya veremos lo que vayan metiendo después. Habrá que aguantar el minuto y tío que pone ahí. La parte buena es que ya me puedo acercar a los enemigos. Esto es más divertido. Y más arriesgado. Están respawnando todo el rato en el mismo lado. Campear el respawn. Tal vez no. Ahora, el nivel máximo es 40 por el momento, me parece. ¡Ey, ey, ey! ¿Cuándo? La madre que les parió. No aparecía ni de repente. El nivel máximo es 40. No sé si luego esto lo aumentará, no tal. Pero cuando... Hay una lista de jefes que son como raids, por decirlo de alguna forma. Que los jefes alcanzan nivel 100 y pico. O sea... No sé si es que el nivel de las armas... Aumenta más del nivel del personaje o qué. Porque si no, no lo entiendo. Pero bueno, misión completada. Y como ya digo... Este juego creo que va a ser uno de esos juegos que tienes que mirar con guía prácticamente todo. Sobre todo cuando tengas que planificar el personaje. Si no... Creo que va a ser complicado el juego. No quiere que suba, ya entiendo. Vale. Eh... Ah... Que la puerta esa era para entrar. Ok. Fallo mío. La zona se va desbloqueando poco a poco cuando completas las misiones te dejan cambiar de zona. Y no lo había hecho. Vale. Voy a ver si puedo hacer el bosquecillo entero y luego... Generalmente al final de cada zona me hacen que luche contra un jefe. Eso sería más interesante. Pero... No sé, ahora mismo estoy yendo muy... No. Todos los personajes solo tienen vuelcheta. Esto no sabía cómo funcionaba. Pero lo descubrí de casualidad. Hay cosas que... Si el juego me explica... Me lo he perdido. Pero para esto hace falta tener el elemento correspondiente. Esto es de hielo. Mi personaje es eléctrico. Esa de ahí creo que es de hielo. No. Había una en el grupo anterior que era de las iniciales que es de hielo. Pero lo que pasa es que... Hacer estas misiones, romper este objeto... Lo he roto alguna vez. Lo que no me preguntes es para qué lo he roto. Es lo que... O el juego no me lo explica bien o no me estoy enterando de verdad. Pero muchas cosas las hago. Pero no sé para qué. Vale, solamente puedo ir a una zona. Y yo por ahora estoy siguiendo la historia sin preocuparme de mucho más. Pero siento que me estoy perdiendo... El paqué... Qué tipo de misiones luego son las que debería farmear. Qué recompensas me dan y todo eso. Cómo lo distingo. Tú eres nueva. Ok, vamos a escucharlo. ¿Qué es el que necesitas? Pero vale. Cuéntame tu vida, pero no voy a prestar atención. Hay cosas que han sido mencionadas en registros durante la historia. Y como el nombre sugería, estos son los ruines. Se resulta que esto es donde el mayor número número de ancestros se集an. La investigación por la equipo de excavación... Y la análisis por los magistrados... Uncovered records mentioning the breakout of civil war. Las ruines son evidencias. Remnants de esta guerra. No sabemos todavía por qué la guerra civil ha sucedido. Albion collapsed como resultado de la guerra. Y este es el único registro sobreviviente. Dice que el Ironheart está aquí... Puede haber sido un factor detrás de la enfermedad de cualquier guerra civil. Pasto o presente... El Ironheart definitivamente tiene la capacidad... de la muerte de Ingris. No hay que cambiar. Hay que haber conflictos. Este es el primer que he escuchado de esta guerra civil. Ah... Vrena's theory es bastante interesante. El Ironheart en Ingris... Podría ser poderoso y peligroso... No hay que hacer la muerte de todo lo que existía... No hay que hacer. No hay que hacer la muerte de Ingris. 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 De todas formas, deberíamos de acceder. Guido, ¿puedes hacer una análisis de análisis en la ruina? Por favor. Debe haber una entrada en algún lugar. Enzo, aquí. Muy interesante de nuevo, pero... No me gusta interrumpir el diálogo de los personajes, pero... A veces... Se tiran hablando a media hora. No me gusta tampoco en ningún juego saltarme los diálogos. Pero la verdad es que... En este juego me veo tentado. No le veo... No le veo fuste a los diálogos de los personajes. Me parece un poco falta de respeto saltarme la historia, pero es que ahora mismo... Se ponen a hablar de cosas muy accesorias que no... Y al fin y al cabo se resumen antiguos, antiguos, antiguos. Los antiguos estaban chetos. Por algún motivo. Pues estaban tan chetos porque estaban muertos. Y... Y estamos haciendo eso para que no lo tengan... O sea, estamos... O queremos conseguir la tecnología esta para que no lo tengan los malos, pero poco más. La motivación de los malos, no lo sé. He tenido algunas escenas con los malos, pero básicamente lo único que ha sido... Uh, somos malos. Y ya está. No... No... No sé. La motivación extra por la historia, pues no la tengo. No me parecen muy interesantes, eh. Un arma lila con papi. A lo mejor luego coge ritmo. O sea... Pero de todas formas, por ejemplo, el Destiny... Que tanta gente juega... Creo que hay gente... O sea... La historia, en mi opinión, es muy similar a esto. También es una cosa misteriosa. Aparece en la tierra y ahora super poderes. Eh... Pero... Tampoco... La veo interesante a priori. Ya digo, sin haberlo jugado, pero... Escenas de vídeos que veo y trailers que muestran... Ah, pues mira a este personaje. Y digo... Son todo un poco... Parecidos los malos, ¿no? Son... Tipo tocho... O sea... Espacial. No sé. No es el tipo, a lo mejor, de historia... Que super me interese. Pero... No sé. Me parece muy casualidad que este juego... Por lo menos... No sé si habéis jugado a alguien a ambos. Supongo que habrá mucha gente. Porque el público es bastante parecido, a lo mejor. Ya que... Los sistemas son parecidos, creo. Entre el Destiny y este juego. ¿Alguien que sepa la historia del Destiny y haya jugado a este juego? Si lo hay. ¿Es copia-pega? O hay... O de verdad hay diferencias notables. Es que no sé. Me parece muy Destiny lo de la historia. Eh, pues mira. Hay un... Antiguos. No sé. Pero la historia del Destiny no es básicamente mía. Pues hay una esfera turbia y te da poder en mágicos. Ah, mierda. No sé. Esto no es realmente la esfera te da poder en... Bueno, no es el... La guía esta te da poder en mágicos. Pero es un poco... Tecnología de los antiguos. Los malos lo quieren. Así que vamos a hacer que no lo cojan. Pero un poco eso es todo. Por lo menos... Por ahora. Luego seguro que meten... Tramas. Pero no sé. El inicio no me llama. Yo mato gente porque hay que matar gente, pero... ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué me han hecho a mí personalmente? Sí, el gameplay es más Warframe aparentemente. Aunque ya digo hace un montón que no con el Warframe. Pero el Destiny también tiene como poderes y habilidades y todo eso. Es un poco mezcla entre los dos, yo diría. Oye, esto lo tenía que hackear o lo tenía que defender. Ah, no. Eliminar a los enemigos y ya está. Lo bueno es el parkour. Ah, ah, vale. Ya recuerdo este tipo de misión. Tú sueltas la bomba y yo coloco la bomba. Y el arma la he cogido, sí. Las edades del Destiny son por clase. Bueno, aquí cada personaje digamos que es su propia clase. Este es el personaje, pero el personaje es la clase de correr y electricidad. O sea... Creo que en ese punto es similar. Cada personaje tiene cuatro habilidades, a lo mejor más un poco como un MOBA. Aún así, ojalá. Yo hubiera preferido. Aún así, ojalá. Aún así, ojalá. Yo hubiera preferido crear tu propio personaje, la verdad. No tener que desbloquear personajes. Porque así van a aprovechar... Aunque bueno, si hubieras creado tu propio personaje pueden haber aprovechado para venderte cosméticos también. Pero ahora... Los cosméticos son por personajes. A lo mejor así sacan más cuartos. Hay cosméticos que puedo utilizar varias clases. Me pregunto si la puedo utilizar cualquiera. Au, 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 au. Padre, que poco oscuro tengo. Este tipo de enemigos machos, los semijefes, todos le ponen tres bolicas. Y la mecánica siempre es igual. Cárgate las bolicas. Joder, que bien punto. No me matéis, que está feo. Coge vida. Se va a regenerar las bolicas, seguro. No. Tenía que haberme gastado todas las habilidades. Ahora... Va a hacerlo otra vez. ¡Ah no! ¿Dónde está? Pensaba... es que a veces se regeneran las bolas. Bien. Va. ¡Pojonudo! Pero... Por ahora todos los semijefes son iguales. Un tío... Que se le pone tres bolas encima. Y si no te las cargas rápido, regenera más el cabrón. A veces son muy cansinos cuando tienen mucha vida. Pero los jefes jefes... Sí que son distintos. Pero ojalá hubiera un poquito más de variedad. Porque me he encontrado ya... 4 o 5 como ese. ¡Ajá! Me has quitado X de vida. Pues ahora tienes que cargarte esto a mi alrededor. Y siempre hacen lo mismo. Vale, a ver. ¿Qué más? Para el medio. ¡Corre! La movilidad por lo menos se entretenía con el gancho y eso. Ahora, cuando cambie de personaje... Que la verdad es que me gustarían otros personajes más que esta. Aunque esta se entretenía con lo de correr. Eh... Se me va a hacer largo recorrer el mundo abierto. ¡A ver! ¡Descendente! Tu timing es perfecto. Te necesito defender lo equipamiento que se instaló. He identificado un signal biosignal en la parte de la instalación que parece que se expande en tiempo real. Puede ser una patogén que se expandió por la orden. ¡Hola! ¡Ah, defender! ¡Entiendo! Oye, ¿no vale disparar de lejos a la cosa? ¿Sabes qué estoy loco? ¡Cumper! ¡O bueno, semi camper! ¡Mira el auto aim! Quiere que dispara al de la derecha y yo quiero disparar al de la izquierda y no había trato. ¿Tienes vida o qué? Vale, la verdad es que mi camper cita bastante poco. No merece la pena saberlo, a lo mejor lo tengo que actualizar. Ahí hay mucha gente. Estás demasiado lejos. Pues el arma esta entonces, la doradita esta creo, no está nada malo. Porque antes con el camper mataba a la gente de una o dos. Y ahora la verdad es que quito menos parado con la ametralladora esta. También debe tener menos nivel. Es más antiguo ya. También hay maestría con las armas que creo que influye a las estadísticas. Y por ahora he utilizado mucho su fusil y fusil automático. No he usado muchos otros tipos de armas. Toma, tú tienes que morir. Más vida que un tonto, eh. Ahora volveré. Quería ver que no hubiera más enemigos aquí cerca. Pero bueno, por ahora, nada más que ha habido un par de misiones así complicadas que me he encontrado. Por lo general no suelo morir mucho aunque el personaje esté tenga poca defensa. Y ya digo, no me estoy molestando en mejorar las habilidades. De verdad, las... Por ahí. Pero bueno, por lo menos... No he jugado muchas horas definitivamente al juego este. Y he visto ya tres escenarios distintos. O sea que... Por lo menos se avanza rápido en lo que viene siendo entornos y todo lo demás. No... O sea, las misiones por ahora han sido casi todas parecidas. Pero bueno, por lo menos las localizaciones han cambiado. Y... También hay su variedad. Generalmente al final de cada zona de ésta suele haber una especie de mazmorra más seria. Ups. A ver si diera tiempo a verla. Pero bueno. Haré un ratillo más de live stream. Tampoco lo voy a alargar muchísimo muchísimo. Pero definitivamente necesito encontrar tiempo para jugar al juego este. Porque si es... Juego online de farmeo y tal. Necesitaré farmear. ¿Cómo consigo saltarme siempre las misiones introductorias del mundo? Tú, háblame otra vez. Ah. ¿Qué pasa? Tú estás aquí. Es una buena cosa que yo tomé este lado. Por supuesto. Aunque puede tomar tiempo, no es imposible. Buena idea. Kate, si tienes alguna pregunta durante la producción, Puedo ayudar pero no me van a meter en la misión porque mientras están hablando creo que no se me activan las misiones. ¿Puedo ya participar? Gracias. Pero sí, ese personaje es nuevo o es otro personaje que puedes utilizar eventualmente. Y aparentemente le dan episodios o no sé qué. Primera noticia, pero vale. Esa es la que usa veneno. A lo mejor me gustaría desbloquear a esa. Pero, de nuevo, los requisitos para desbloquear a los personajes parece que son durillos. Parece que hay que farmear bastante para que te dolen. O sea, que hay porcentajes bajos de que te den los objetos para desbloquearles. Entonces... Quién sabe cuándo lo podré utilizar. Y por ahora ya digo, no me he puesto a repetir misiones y misiones para que me den objetos. Joder, ¿qué tal el volumen? Parece que además está un poquito alto, pero no sé. Es que el sonido de los disparos... Es potente. Me salto a este objeto. Generalmente no suelo cambiar de armas hasta que no cambio de zona. Pero seguramente me han dado mejores armas que lo que tengo ya. Ah, nivel es 24 y tal. Espero... ¿Cuánto espacio de inventario tengo? Porque a veces se me llena. Voy a tener que descartar cosas. Creo que como... Cada vez que me cambio de arma tengo que cambiar los acoples y eso. Generalmente intento cambiar de arma nada más que cuando vuelvo al... Al... A la base, vamos. ¿Qué? Ah, esto es lo de la infiltración, creo. No voy a hacerlo ahora. Sí, también se puede pagar para conseguir a los personajes. Obviamente. No van a perder la oportunidad, pero... Me ha metido a la misión directamente por interrumpir. Bueno. Tengo que hacerla. Crúcia. No! Cuidado... cluster debajo, ¿no? Unioso al ser. Copa, que sonido. Compa. Menu con llamas, ¿no? skape. Unices de camino. Pequeño. Cuidado. Ojalá supiera por dónde aparecen. ¿Eh? Tú eres un... O algo. Lo ha reventado. Vale, pues nada. Pues cuando yo disparo ponía que era inmune. Mira, vosotros sabréis lo que estáis viendo. Yo no veo a los enemigos. Buen trabajo, equipo. Me he puesto que no se cumplen los objetivos. Yo no recibiré beneficios extra. No sé si me metió alguna misión que no debería poder hacer. A lo mejor estoy haciendo una misión que debería poder hacer después en la historia. Pero yo qué sé. Veo al aliado y digo, pues matar gente. Seguro que es una buena misión que tengo que hacer. ¡Ah! Que está haciendo eso. Vale. Vale, está haciendo un fragmento. Pero seguramente sea un elemento que no tenga yo. Y por eso no me van a dar recompensas. Ok. Pues vale. Entonces, en todos los fragmentos hay que hacerlos con ciertos personas que solo... ¡Uh! Lag, lag. Super lag. No había dado este problema. Como ya digo, por ahora la conexión de vídeo siempre viene. No había dado este problema. Voy a activar esto. Supuestamente creo que sirve para que dejen de venir refuerzos en algunas zonas. No lo sé. Pero bueno. Felicidades por haber completado tu cosa esa rara. Pero yo no tengo elemento de fuego, o sea que no puedo iniciar eso. Sigo sin saber realmente esto para qué sirve. Pero si lo veo, lo activo. Vale. Ah, vale. Entiendo las tres zonas. Este tipo de misiones siempre se repite. Aguantar en las zonas y tal. Bueno, realmente creo que no hace falta que esté yo dentro. Creo que con que no entren enemigos vale. Sí, no hace falta que esté dentro. Siempre me confundo. Hay otro tipo de misiones que sí que hace falta que esté yo metido dentro. Aún así... ¡Oh, oh! Tengo demasiadas armas. Me tengo que librar de alguna. Me imaginaba. Tengo que hacer mantenimiento. Tengo que hacer mantenimiento. Me da pereza. Tía, mi defensa. Como ya digo. Esta no es que tenga muchos escudos. Particularmente. Ahora, quita bastante el ataque escenario, pero... Me duele la vida. Mamá. ¿Está conseguido? Sí. Vale. He soltado el objeto. ¡Vamos! Ahora sí. Ahora. ¡Ah, mierda! Hay tiempo límite. Porras. Lo que tenga menos nivel. Tú. 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 Tú, tú, tú. 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 A la basura. Sí. Las objetos que he cojado del sur, aunque sean azules, como tendrán más nivel, pueden ser mejores que lo que tengo. Pues me he venido al mundo este sin prácticamente nada, ¿eh? Hola. Se me une gente. Eso es bueno. Más fácil. league. Accelerating encryption process. Descend. May it prevent the enemy advancing. Oye, ¿dónde se han ido mis aliados? Como yo se han ido por ahí a Parla. No me detengáis. Lo malo de ésta es que como te quedas atrapado en algún obstaculillo, que está dentro de la inercia, que generalmente resulta en tu muerte, ya que tienes que intentar ir meterte en medio de los grupos. ¿Charlie? ¿Por qué apareces de la nada? ¿Dónde está el objeto? Joder, qué ciego estoy. Vale, y ahora a C. Ahora, ¿podríais haber empezado a hacer C vosotros? Pues en esto yo solo, la verdad. ¿No? Attempting access. I will resale their security protocols. ¡Suscríbete! ¡No os penséis mucho! Ah, que si es una habilidad del aliado pensaba que iba a respawn al enemigo en nuestra boca. Vale. Ya lo cojo yo. Pensaba que se podía pasar por aquí. Pues vamos bien. Vale. Un arma de nivel 25 me ha andado quieto. Lo que pasa es que enseguida escala el nivel. Me tengo que cambiar de armas cada dos segundos. Ahora que termino la misión sí que voy a aprovechar. Tengo armas más antiguas. ¡Tú fuera! ¡Fuera! 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 No voy a usar ninguna de esas, así que fuera. Vale. Ya tengo espacio, joder. Me fastidia tener que hacer mantenimiento ahí a medio del mundo. ¿A dónde quieres que vaya ahora? Esto es una misión de infiltración. Estas misión están yendo los aliados para allá. Esa misión es mejor hacerlas con gente. Porque generalmente ponen un jefecillo de esos. Y tú solo, sobre todo con este personaje. No he tenido el mejor éxito a veces. Dejar que me acople. Aunque esta misión no es obligatoria de hacer, creo, dan buenas recompensas en general. Pero es que te sacan a muchos enemigos enseguida, muy rápido. Y como me rodean estoy perdidísimo. Pero con gente se hace en un segundo. Seguro que teníamos alguien en el cheto. Ah, pues no. Nivel 17 y nivel 27. La gente no tiene tanto nivel. Guay. Vale, ahora sí. En historia, ¿qué tengo que hacer? Volver atrás mío. La gente está haciendo un... Void fragment... ¿Por qué estoy dentro del grupo ese? Sácame del grupo. Están haciendo el fragmento ese. ¿Cómo me puedo salir de un grupo? Puedo... Abortar la misión, pero eso a lo mejor me saca... Aborta la misión del resto de gente. Mira. Dejaré que ellos hagan sus cosas. Cuando terminen me sacará del grupo. Charly también está dentro del grupo. Está aquí. Alguien está haciendo una misión por ahí de esas optativas. Esto... Fragmento este Void, pero no es de mi elemento. Creo que yo no lo puedo hacer. ¿Ves? Solamente se puede destruir con fuego. Lo pone ahí abajo. Por aquí. Y yo no tengo fuego. A lo mejor puedo equiparme balas de fuego. No sé cómo va. Hay mejoras de las armas que no me he puesto a mirar. Charly se ha salido de la misión. ¿Cómo? Cuéntame tus secretos. Aunque bueno, da igual porque parece que lo ha terminado la misión. Pero ¿cómo se sale de un grupo? Ya que... Me había dejado con él metido en el grupo que estaba antes y se habían puesto a hacer otra cosa. Buena verte. ¿Podemos discutir las operaciones próximas? Uh... Clay... No creo que deberíamos chocarnos sobre eso. Te sientes como Gin. Adorable. Gracias por tu trabajo. No te preocupes. Sé lo que eres capaz. He oído que trabajaste en mi ARK Neutralizer. Estoy segura que será efectivo contra el toxin de nuevo. Estamos haciendo misiones para la tía del veneno. Vale. 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 No te espero que... No te preocupes. Pero no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ironheart. Eso es el MacGuffin ese que estamos buscando. Toda la historia va en torno al Ironheart, ese no me acordaba ni el nombre que tenía. Pero vamos, es un MacGuffin. No sabemos por qué lo queremos, tiene que ver con la tecnología de los antiguos, pero eso es todo. Esto a lo mejor es una misión larga de verdad. Vale, mira, esto es más entretenido, esto tiene que ser una mazmorra. Estas sí que son más entretenidillas. Oye, una cosa. ¿Están activados los drops en el juego? Porque se supone que este juego me parece que tenía drops por ver Twitch. Aunque no sé si tengo que darle yo algo, generalmente no le tengo que dar yo nada. Comenzar operación pública, gracias, meten en algún grupo random. Pero estas misiones sí que son las guayses. Anda, mira, me dan alguna mejora para Bunny. Ojalá. Transcendent, o sea, la rareza más rara. Qué pobreza de que dropean esto siquiera. Pero, mira, a lo mejor esta mazmorra debería farmearla para que me den... Aunque luego quiero cambiar de personaje, no quiero usar a Bunny en el futuro. La falta de escudos es mala, tú quién eres siquiera. No sé qué personaje es ese, o a lo mejor tienen alguna skin de pago. Que seguramente. No campes... No campes... El que es de Magician tiene un nivel 40, que es lo máximo. Joder, la gente como... Como se infla. Aunque ahora ya digo, como hubo problemas de conexiones el primer día. Ayer era una compensación de... Creo que es doble de experiencia. O sea, que la gente tiene que estar subiendo ahora, rapidito. Joder, alguien se los estaca, pero vamos, volando en un segundo. Pero bueno, hacerme el carro tampoco es que sea esto lo más difícil. Con el jefe del final ya veremos. Creo que la que tiene una skin rara también es una Bunny. Somos dos Bunnies. Oye, esto es un poco confuso el mapa. Ajá, era por aquí, te lo iba a decir. Pero la de Magician, el dinero 40 es el que tiene la skin de Visa Pasta, me parece. Como se nota el poder del dinero. Yo le toco a la cosa de tocar, dejádmelo a mí. Es un servidor de toda la vida. Qué tecnología de los antiguos Nico 8 cuartos. Anzal. He said the vault has been spotted moving to another zone. Have they found a way to open the vault already? Damn it. We need to get to that vault. Wait. We should secure the ancestors' remains. And the data. Just in case. The vault can only be accessed through the biometric authentication of specific DNA. Then we'll leave that DNA as well. I have disabled the Vulgis data repository for now. I have also corrupted the data formatted sample of the remains. Well, that's a real idea. I can't stand it when things go according to Vulgis plans. Let's deal with these bastards quickly and get moving. Oh, how do we struggle to find their purpose? But the armor that I was looking for was like me. Hola. This armor should be special for Vulgis or something. Like it's electric and tal. Vale, jefe. Sorpréndeme. Three bolas. Ahí están. Ah, no. Mira. Grupo de enemigos a su alrededor. Eso lo pueden hacer también. Pero esto es mucho más fácil de ir que las tres bolas. Bueno, es un grupo bastante grande, no te voy a mentir. Pero con Buni te hace ataque en área a todo. La verdad es que es fácil. ¡Hala! ¡Qué chorrazo! ¿Otra vez? Aunque ojalá me hubiera guardado el poder entonces. No ha sido nada, pero seguro que lo ha matado. Ya digo, este que está chido. Y a nivel máximo seguro vas a ver qué mejoras lleva puesta. Ya estás. Seguro que mejor que las mías, que no me paro a oler lo que hacen. Y le doy automático siempre. Seguro que ya van a ser. Pero bueno, ha sido breve, pero caro. Y vamos con chetos. Nivel 28 ni tan mal. Y de mejor al Thunder Cage nada más, que es lo único que usa. Literalmente no usa. Tengo una escopeta y un rifle que no uso. Pero es que por lo visto subes la proficiencia con las armas también. No se está con el nivel cuanto más la usas. Entonces siempre estoy usando el mismo tipo de arma generalmente. Luego cuando lo suba a lo mejor ya cambiaré. Pero bueno, tampoco me estoy súper molestando. Voy a cortar, pero antes hagamos un jefecillo. Aunque puede que por historia me digan de hacer uno. Así que a ver qué me dicen. Aunque seguramente me digan por qué. La zona del bosque en la que he estado tiene más zonas. Solamente he explorado tres. Creo que son siempre cuatro o cinco zonas. A lo mejor me hacen volver para allá. Cuéntame tu vida, venga. ¡Ah! ¡Has confirmado datos transmitidos. Hay un borde en donde los Ancestores mantienen el Ironheart. Nosotros podemos usar esto a nuestra advención. Los Vulguses necesitarán tiempo para romper el borde. Enzo, enviar un muro de las relaciones de los Ancestores reciben a Ines y decirle a sugerir. Nosotros necesitamos analizar el DNA y activar la identificación biológica antes de los Vulguses. Y para hacer eso, tenemos que aumentar a nuestras fuerzas de combate en el campo. He enviado a los descendentes de la derecha, se convirtió con ellos en el post y procedió con la operación. Por ejemplo, tú quieres ser detenido. Tiene que hacer la partida, que me haga el carro. Voy a coger lo que puse a hacer antes, que ahora no me hace falta, pero vale. He conseguido algún material... He explorado media zona más o menos nueva. He conseguido algún objeto de los que me piden para hacer algún otro personaje... ¡No, padre! Esto o son muy raros o son muy específicos. Por ejemplo, Frenia. He hecho la zona en la que estás tú de aliada. No me han dado nada tuyo, de verdad. Vespers... Creo que... Deselter. A lo mejor esto me lo da en la mazmorra que acabo de hacer. Vespers... O sea, si farmeo en Vespers a lo mejor consigo los materiales para esta. Y esto lo conseguí en otro momento. Eso sí que lo tenía ya de antes. ¿Qué quiere decir la X? No veo dónde se supone que están estas cosas, pero vale. Bueno, lo que tú digas. A lo mejor a esa la puedo conseguir dentro de poco. Y esto de aquí, ¿qué es...? Correo. Ah, mira. Todo esto antes... ¡Eh! Han dado recompensas por cosas, a lo mejor. Ah, mira. Han dado recompensas por el gran nivel 20 y cosas así. Ahora, esto no lo quiero coger porque... Entra en efecto una vez que lo coges. Steam beta test. Steam beta test. No he participado en el Steam beta test. Pero gracias. ¡Ah! El oso es gratis por llegar a nivel 20. Por eso la gente lo tiene equipado. Ya decía yo... Comprarse a posta nada más que el tener un oso en la espalda. No voy a coger estas cosas por si acaso. Ah, estos son skins... Ah, entonces... Entonces dan skins por otras cosas que no solamente por dinero, gracias a Dios. ¿Y esto de aquí...? ¿Perdido y encontrado? ¿Son recompensas que a lo mejor me han dado y no tenía espacio para cogerlas o algo así? Así, a menos mal. Pues... Trae. Vale. Tengo el espacio lleno de armaduras y eso. Ah, me tendría que personalizar las armaduras y todo el rollo ahora, pero... No lo voy a hacer porque es que ya digo. Es que mira, de repente vuelves de un mundo, no he hecho tantas misiones y de repente... ¡Uh! Inventario lleno de cosas. Y me resulta que ponerme a mirar cuál es mejor. Cuando tenga el máximo nivel ya me preocuparé por, ¿sabes? Mirar a ver qué es mejor que otras cosas. Por ahora... Lo que tenga un poco nivel un poco más bajo que las otras cosas... Las tiro a la porra. Y luego ya veré... ¿Este elemento cuál es? Ah, hielo. Hasta nivel 22, digamos... Lo malo... Lo descrafteo o lo que sea, ¿sabes? Y no, me como... Hostia, cosas de nivel 28. No me voy a comer la cabeza. Voy a hacer un jefe que ya hice con menos nivel, o sea que no debería haber problema. Por terminar... Aparte... Las cosas de los jefes suelen ser buenecillas. Y siempre son entretenidos. Sobre todo el último jefe que tuve que hacer. Porque, atención... ¡El jefe! Puntos débiles. En las rodillas, en la cabeza y en las mamellas. ¡Maravilloso! Y si le disparas a los hombros también le puedes romper cosas. ¡Pues vamos! Espera, ¿qué necesitaba de esos objetos? 009... O 12. No he conseguido nunca. Ah, mira, aquí consigo cosas para personajes. Bueno, da igual. El caso es que voy a hacer el jefe porque siempre es entretenido. Espero que no nos la líen porque tiene una mecánica el jefe que si no... La primera vez que lo vi me mataron a todo el grupo. Pero... Eh... Tenemos nivel, no creo que haya problemas. ¿Este jefe te pide nivel que 12 o algo así? O... A lo mejor algo más. No puede ser mucho más. Pero nada. A apuntar donde me dicen. Yo no quería. Ahora este jefe es eléctrico. No le afecta mucho la electricidad. Lo cual mi personaje no es el más adecuado. Pero da igual. O sea, 100 menos niveles. Vale, ha reventado el hombro ya. Escudo para siempre. No sé. Yo creo que este es el contenido a lo mejor que hay que farmear. Por aquí dan objetos que solamente con porcentaje de dropeo. Que sí que es completamente lotería. Al terminar la misión... Oh, oh. Sin balas. Hay que cargárselo. Es que no hay falta de min balas. Con la camper que más da. Pero la verdad es que prefiero el fusil es mejor. Sobre todo mejor que este camper que tengo. No me dan balas ni para Dios. Sí, pero le queda poquita vida. Y no ha usado su mecánica. Este jefe tiene una mecánica que pone como un ojo. Pero creo que le ha... Vale, por fin tengo balas. Vale, inmunidad. Creo que va a ser su mecánica. Sí. Hay que jugar al escondite. Si te ve, te dispara. Vale, creo que hay que cargarse el ojo cuando no te está mirando ahora. Aquí no hay nadie. Deja de mirarme. Au. Pero eso... Claro. El jefe cuando se va moviendo va rompiendo los pilares. Estábamos en una zona sin pilares. La primera vez que intenté hacer el jefe este palmamos pero todos a la vez. Porque no había sitio para esconderse. Y yo, ¿qué coño hay que hacer? Esas cositas divertidas. Pero bueno, la verdad es que el jefe este da menos nivel. No ha sido mucho desafío. Tenemos gente de nivel 29 y cosas. O sea que... Sin ningún problema. Pero... Lo que pasa es que tiene menos nivel que yo ahora estos objetos. Pero bueno. Esto es lo importante. Cuando terminas el jefe te dan un LG una recompensa. Y estas recompensas tienen posibles recompensas. Con porcentajes. Entonces, por ejemplo. Esto de aquí que mierdas es. Esto es un objeto de crafteo. Y hay objetos para mejorar los personajes. Lo que pasa es que no tengo ni a Enzo, ni a como se llame. Ni al Epic. Entonces dame... Esto mismo. ¿Alguien me está disparando de alguna forma? Estoy cogiendo la recompensa. Me han dado un disco de Logitech. Maravilloso. ¿Por qué oía ruidos de disparos? No sé para qué sirve tampoco. Pero yo creo que a lo mejor aquí va a estar lo del farmeo. Va a ser farmear estos jefes una y otra y otra y otra y otra y otra vez. No he probado, pero luego voy a tener que buscar cuando de verdad tenga algún personaje que diga... Mira, pues voy a usar a este más. A lo mejor ya me molestaré en ver, pero por ahora... Los objetos genéricos que me dan, pues si número es más grande será que es mejor. Y ya está. Pero no sabes que se puede hacer tanto parkour por aquí. Parkour. Ah, me pregunto si llevas un camper a lo mejor venirte ahí arriba, ¿sabes? Puede ser útil. Pero bueno, sí. Solamente... Eso. Y a lo mejor algún día algo más de esto, pero realmente va a ser farmear o... Tampoco voy a poder... Dar... Ninguna información... Novedosa en el juego porque no sé cómo van la mitad de las cosas todavía. He jugado poquillo. Entonces todavía me tengo que explicar el juego cómo van las cosas y aún así... Me cuesta entender algunas mecánicas y cosas como... ¿Qué priorizo en mejorar? Las cosas estas... O las de las armas... O las armas en sí mismas... Hay tantas cosas... Que no sé, pero vale. Eh... Otro día más. Voy a cortar aquí y ya está. También se pueden hacer poses y no me acuerdo cómo. Tócale a botones hasta que algo ocurra. ¡Ajá! Ahora... No, puedo sentarme. Eso se puede customizar también en alguna parte. Emotes. Y creo que me dieron un emote antes. Ah, pero esto es un spray, no es un emote. Anda la porra. Espera, ¿se pueden poner sprays? ¡Ah! Para eso sirven esos simbólicos. Vale que se ha quedado flotando, pero bueno. No sabía qué era eso, vale. Eh... Nada más. Venga, otro día más. Se acabó. Adiós. Tal vez... Un gran sano de las primeras de la misión de la bióatina de. No, Dios... Y manter pendientes con예요. Gracias por ver el video.